Hoy no hay ley del ex, ¿eh? Hoy no hay ley del ex. Muy bien. ¿Cómo que no? Tiene que ver, tiene que ver. A que se pase en un grato momento. Sin piedad. Beautiful game. Jorjito Sánchez, que metió su primer gol de la temporada. No, pero este está a otro nivel. Hace poco, ¿no? Ah, sí, le digo que este juega a otro nivel. Estamos tranquilos. Ojo, este es vago. Es todo lo que hace. Lo trajimos para narrar partidos, pero no sabíamos para qué era bueno. No, no, no. ¡Qué locura! ¡Qué golazo aquí! ¡A los cinco minutos! ¡Vamos! ¡Viñas con un zurdazo fantástico! ¿Cómo se pone este? ¿Qué te parece Viñas, mi querido Brian? ¿De dónde salió este Chávez? Juan fue en todas las piedras. Este, un equipo mediano Uruguay. Pero la verdad que me sorprendió demasiado. Yo no lo conocía mucho. Y lo que ha hecho acá en el América es increíble, ¿no? Qué bonita historia, ¿no? ¿Cuándo lo lleva el maestro Tabárez en su juego? Ya que lo lleve, ¿no? A la selección. Bueno, mejor no, porque si no lo van a meter. Ah, bueno, yo... Tranquilo. Tranquilo. Ahí yo no puedo opinar, no puedo meter jugadores y sacar jugadores. Pero no, pero... Primero con el maestro. Alguien como... No pueden opinar. ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vame! ¡La ley del ex! ¡Cómo de que no! ¡Cómo de que no! ¡Típico gol! Típico gol de Brian Lozano, ¿eh? ¡Claro! ¡Golazo! ¡Venga! ¡1-1! ¡1-1! Me duele que quieren que pierda. Haré un esfuerzo porque... No, 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 no. ...la velocidad de mi hueso reyes. No, yo siempre quiero que gantes, pollito, lo sabes. Te cueve, chaval. Yo no, yo no, pollito. Yo no. Me traicionó después con el barrio y me traicionó. Ah, no, me traicionó con la yunga, con la yunga, con quien me traicionó el pollo. ¡Qué golazo! Obviamente nos vieron azar acá. Aguas, aguas. ¡Uh! Buen cruce de Doria. Se viene el contragol. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Eres un marrano, pollo! ¡Eres un marrano, pollo! ¡Carnicero! ¡Ojo, ojo! ¡Carnicero! No tiene fair play, no tiene fair play este, ¿eh? No, pega duro este, pega duro. Este es medio naco. ¡Eh! A ver. A ver. ¡Epa, epa! No te rías, no sé. ¡Epa, epa! ¡Uy! Y dejame a Mochoa afuera, ¿eh? Dejame a Jiménez. Sí, no, porque con los pies no hay chance con Mochoa. Con la zombi que la controló bien. Y no lo pones a jugar. Se lesionó a Andrade. Es que es un premio porque es padre, Jiménez. Mira, mira mi Roger. Por fin está corriendo Roger. ¡Ojo! ¡Ojo, Martínez! No pasa nada. ¡Qué bien, Mariano! ¡Qué presencia! ¡Epa! Sigue comiendo, Mariano. Mariano, ¿dónde está comiendo? ¡Qué brazo! Comiendo. ¡Epa! ¡Epa! ¡No! ¡Sí! ¡Gol de América! ¡Cero Maravillas, papá! ¡De la carnicería al Azteca! ¡Sí, señor! ¡Dos a uno! ¡Uy! ¡Ya va a ser cambios! ¡Ya me empezaba a modificar! No lo sé. No, tengo un juego lesionado. ¡Ah! Yo no lo sé. Tiene que modificarlo. No voy a echar la culpa. No voy a echar la culpa. ¿Por qué no la tiraste fuera, Pollo? ¿Por qué en lugar de meterlo no tiraste la pelota afuera, eh? ¡Cero fair play! ¡Cero fair play! Contra Veracruz. ¡Cero fair play! No, el espíritu de los tigres contra Veracruz, tú. Pero ya van dos. Este es el tercer partido que haces lo mismo, eh. ¡Dale, pollito! ¿Quién entró? ¿Quién entró, Brian? ¡Parelli! Ok, Parelli. Parelli Hernández. Muy bien. Acá viene Cervantes. Corto para Correaran. Van. Qué buena para Van Rankin. Viene el centro de José Carlos. ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Oh, oh, oh, oh! Qué buen centro, eh. Qué buena. Otra vez acá viene el huevo. Alguien dele de lejos. Valdés. Vámonos. Había fuera de lugar. Buen corte defensivo. Vámonos, papito. Aquí viene Roger Martínez. No, no, ya más al fin. Bájalo. No, Roger no corre. No, Roger no corre. No, hombre. Más lento que un bolero. Es más lento que un bolero. Está bueno el juego, eh. Ojo. ¡Ah! Qué buena. ¡Ay! ¡Epa! ¡Qué buena pinta! ¡Buena pinta! ¡Ago, Nico Furch! ¡Epa! 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 ¡Bien bloqueado! ¡No, se está salvando la pinta! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Viene Martí! ¡No, Roger! ¡Qué grave! ¡Qué bien el portero atrás! ¡Qué bien! ¡Hay que salir a tapar! ¡Qué buena! ¡Me lo está eliminando el Tata Martino! ¡Ojo! 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 ¡Remate! ¡Oh! Todavía el centro de Hernández. ¡Ah, bueno! ¡Corre Arán! ¡Quién le da media vuelta! ¡Otra más! ¡Falta! ¡Ahora América! ¡Lo mató! ¡Viene Córdoba con Martínez! ¡Este no perdona! ¡Villas! ¡Este es Charrua! ¡Este no perdona! ¡Viene Villas! ¡Le va a dar Villas! ¡Ya no! ¡No! ¡Buen remate! ¡Buen despeje! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Bien el nuevo, eh! ¡Buen primer tiempo, eh! ¡Buen primer tiempo, eh! ¡La vaca intenso el Pollo! ¡Ahí está bien! ¡No ha podido cubrir bien el sector defensivo, esas contras de Pollo! ¡Sin cambios! ¡Vamos al segundo turno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lo ha manejado bien Lozano! ¡Lo oigo muy mudo al Pollo! ¿Qué pasó? ¡No te dejes ganar por este Pollo! ¡No te dejes ganar por este Pollo! ¡No te dejes ganar por este Pollo! ¡La pared! ¡La pared! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Te cañé con la voz! ¡Tuya, mía! ¡Remate! ¡Oh, golazo! ¡Vamos! ¡Golazo de la América! ¡Nada más me faltan los músculos, papá! ¡Tres a uno! ¡Nada más me faltan los músculos, papá! ¡Sí, porque no tienes nada, Pollo! ¡Ya nos dimos cuenta! ¡Falta bastante, de hecho! ¡Qué bueno que nos dices! ¡No traes nada, Pollo! ¡Ya está delirando el Pollo! ¡Estás anémico, Pollo! ¡Ah! ¡Me dominaba a Santos! ¡Tres a uno! ¡Qué fácil! ¡Otra más! ¡Otro más! ¡Qué fácil! ¡Golazo! 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 ¡4 a 1 ya! ¡Muy fácil, Pollo! ¡Huevito, eh! ¡Ah! ¿Quién está jugando ahí? ¡No, no, sí! ¡Muy fácil! ¡No, no, no! ¡No beses la cámara, Pollo! ¡Sí! ¡Ya nos dejan seguir! ¡Eres salpicaderas, caray! ¡Todo sí! ¡El tapabocas! ¡Con su sana distancia! ¡O el cubrebocas! ¡Para ti es tapabocas! ¡Oh! ¡Para el lugar! 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 ¡Ay, travesaño! ¡El disparo de Roger! ¡Ay! ¿Aquí cómo le ayudan a la América? ¿Cómo le ayudan a la América? ¡Sí, no! ¡Es Santander el árbitro! ¿Te gusta el bar, mi querido Brian? ¡Sí, está bueno! A veces capaz que le puede sacar un poquito la picardía al tema del fútbol, pero hay cosas que a veces te ayudan muchísimo. La verdad, a mí no me desagrada para nada. ¿Ves, Pollo? ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no, no! Tranquilo, Pollo, tranquilo que es un amistoso. ¡Ryan! Revienta uno, por lo menos. Revienta nueve de los altos para cualquier... Una roja, aunque sea. Una roja, aunque sea. Córtale una pierna ahí. Una, una, aunque sea. Me regálame una, aunque sea. Me entró en la rodilla. Regálame una, aunque sea. 5 a 1. Aunque sea. 5 a 1. Y acá viene otra vez el Pollo. Oye, no. En cruce defensivo. Ya la tiene de aquel lado. ¡Olé! Acá viene el Emperador. ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡No! ¡Para fuera! Sí, sí. Nada, nada. ¡Watching Fox! Tranquilo, Polito. Tranquilo, Polito. Oye, ya tenía manifestación Jorge Sánchez. Ni amarilla. No, no, no. ¡Epa! ¿Cómo le ayudan a la América? ¿Cómo le ayudan a la América? Sí, también creo que le ayudan a la América. La América, eh, la verdad. ¡Ojo! ¡Ojo! Y qué bueno que se publica tanto, la verdad, Brian. Qué bueno que ya estás ahí. Se viene el sexto. Martínez. ¡El disparo! Muy cruzado. La verdad es que creo que el árbitro trae el uniforme de visitante de la América en este juego. Creo. No, no. Otra vez otro error de Brian en la salida. La tiene América. Buen cambio de juego. Allá va Roger. Interceptado. ¡Epa! ¡No! La tiene de aquel lado. ¡No! 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 Me marcan toda la tarjeta. ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡No! ¡Dobla amarilla! ¡Dobla amarilla! ¡No! ¡No! La llevan a la América, ¿eh? A Jorge Sánchez. ¿Me estás? La llevan a la América. ¿Me estás? Buena. ¡Uy! ¡Ah, mira nada más! ¡No! ¡Oh! ¡La sacaste, huevo! ¡No! ¡No, no, no! Lo que hice, lo que hice. ¡No! ¡Adentro, huevo! ¿Quién fue? ¡Preciado! ¡Preciado! ¡No, no! ¡Preciado! A la Vancomer. ¡Eh, no te... ¡Ah, este se agranda! ¡Pruénale! ¡No me canje bien! ¡Bájamelo, bájamelo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo, huevo! ¡No! ¡Truénalo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo, bájalo! ¡Golazo de Procia! ¡No puede ser! ¡Estás matando a tu compañero, huevo! ¡No, no, no! ¡Se percibe la garantísima! La verdad que está jugando... ¡Está jugando! ¡Ah, puro elevante! ¡Ah, no, no! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ah, hombre! ¡No, no, no! ¡Yo voy al balón! ¡El huevo con su colmillo! ¡Con su colmillo va y me pegan las piernas! ¡Se pegó mal otra vez acá! ¡Una roja aunque sea, Brian! ¡No, no, no! ¡Que juguemos al fútbol! ¡Buena, Ayrton! ¡Ah! ¡Buena presión! ¡No hay nada, joder! ¡Ah, no, pues! ¡No hay nada más! ¡No, no, no! ¡Y el malo va por Sparta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vidículo eso! ¡Este árbitro juega... ¡El árbitro juega de amarillo! ¡Van a la América, eh! ¡Me digo que trae! ¡El árbitro! ¡Me digo que trae el delificante de la América! ¡Ah! ¡Mira las barritas! ¡Y acá qué! ¡Todo es falta! ¡Todo es falta! ¡Todo es falta con este árbitro! ¡Vaya, ganada! ¿Cuántas amarillas tienes, Pollo? ¿Cuántas amarillas van? ¿Cuántas van ya? ¿Cinco, Pollo? ¡Pollo, me tienes por ahí! ¡Toma, mira, mira! 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 ¡Toma, mira, mira, mira! ¡Otra falta! ¡Otra falta ahora de abajo! ¡Ah, no, ya! Para un poquito, Pollo, deja jugar, te estás acabando el tiempo Se va a acabar el partido, una victoria contundente de América Sobre Ryan Lozano y sus santos Es de pretemporada, este es de pretemporada, señor León Este es de pretemporada, tranquilo ¿Es amistoso? No tiene nada de amistoso, ¿eh? Ojo que la vez que... R7, fuera de lugar ¡No! ¡No, no era fuera de lugar, huevo! ¡Estaba bien! Ah, no, sí era fuera de lugar Muy bien Mira, ojo que la vez que... Ojo que la vez que... La única vez que le metió... ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Uy! Acá no fuera de lugar ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Toma la! ¡El mejor gol del partido! ¡El mejor gol del partido! ¡Ese vale por cinco! ¡Ese vale por cinco! ¡No, pero no se ve mucho! ¡Y con eso ya lo gana! ¡Gran definición! ¡Ya lo gana Lozano! ¡Gran definición! ¡Epa! ¿Se acabó? ¡Se acabó! ¡Se acabó 6 a 2! ¡Es que me dolió que el arbitraje estuvo en mi contra! ¡No puedo creer! ¡No, no, no! ¡Se te va a... ¡Puro faul! ¡Eres un choromo! ¡Yo eres un choromo! ¡Yo amo! Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Da click aquí para recibir la mejor información del mundo de los deportes Y por supuesto, no olvides activar la campanita de las notificaciones ¡Vamos! ¡Gracias!